Pues terminando mi estría, pues obviamente quería como continuar con mi carrera de ciencia y bueno estuve aplicando muchísimos doctorados a trabajos y en uno de esos días estaba en la red LinkedIn que ha sido como súper buena conmigo para poder encontrar las posiciones y vi que estaban enseñando esta posición en las Naciones Unidas, entonces apliqué y bueno envié mi carta, hice toda la aplicación en línea y demás y como que la olvidé y de repente me envié un mensaje, así un email y yo me puse súper feliz porque decía que ya había pasado a la primera ronda de entrevista entonces bueno yo estaba súper emocionada, todavía no tenía nada pero yo ya estaba muy emocionada y pues tuve la entrevista y bueno yo estaba súper nerviosa, ya hablé rapidísimo y todo y después me dijeron que como en dos semanas me iban a dar la respuesta entonces bueno a mí me seguí enviando aplicaciones y pues ya me hablaron, me dijeron que si yo subí la posición una empezaba en septiembre, otra en enero y la otra en junio o julio y entonces yo les pedí que querieran en enero y si me la dieron entonces ya en enero empiezo mi intercambio, voy a estar trabajando en las oficinas de París, no es la sede porque la sede está en Nairobi pero es una de las oficinas que se tienen y voy a estar trabajando en una sección que se llama el International Resource Panel y básicamente es un panel de la científicos que se juntan y empiezan a estudiar pues las prácticas que tenemos o el manejo que tenemos que es sustentable o no y se le da consejo a empresas, se le da consejo a países, a personas, entonces está muy muy bien una estadía y voy a estar en la parte de creación, también voy a estar ayudando en las juntas, voy a estar tratando de ayudarles en la parte de social media, entonces todas las citas pues me van a enseñar mucho es como el enfoque de todos estos intercambios con la ONU, es que realmente las personas que son aceptadas aprendan muchísimo a mí me encantaría que ellos pudieran ver que las personas, por ejemplo las personas latinoamericanas si tienen toda la capacidad para poder estar en este tipo de organizaciones obviamente la educación de los niños también es importante pero las niñas siempre han estado en una posición de desventaja entonces sí me encantaría que si hubiera una niña chiquita me viera y dijera, ay si ella pudo yo también puedo y claro que me encantaría que algo que yo encontrara o que haya leído y le diga a los investigadores lo tomen en cuenta porque eso me haría sentir que estoy aportando ya un poquito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!